La exposición va a dar comienzo la inauguración de la exposición 9 en esta promovida a instancias de los autores, el fotógrafo José Luis Cotón Cuesta y la poeta Nilea Zéricoa Casado. Durante esta presentación se encontrarán el presidente del Parlamento de Navarra y José Luis Cotón Cuesta y posteriormente se realizará una visita de la edad. Así pues comienza esta inauguración con la intervención de don Unai Guadalde Iglesias, presidente del Parlamento de Navarra. Bienvenida y agradecimiento a Nilea Zéricoa Casado y José Luis Cotón Cuesta que nos acompañan y que son promotora y promotor de esta exposición que esta mañana inauguramos en nuestro culturátrio, en el atrio de nuestro Parlamento 9. Un duelo por el que hemos pasado, pasaremos todos y todas, por tanto, un proceso que hay que visibilizar, que hay que sacar a la luz también en el espacio público como este, con palabras e imágenes de las diferentes etapas del duelo. Es un viaje emocional en el que se evidencian emociones y sentimientos que vamos experimentando, desde la tristeza hasta el bienestar, pasando por una montaña rusa y diferentes estados alínicos. Para observar, sentir y compartir detenidamente todo el proceso, esperamos que nos disfruten de este recorrido emocional. Muchas gracias. y el sujeto a su obra. ...y aquí con la obra de la fotografía y el duelo, así es, cada uno, que son duelo, fotografías. Todas las fotografías están realizadas en Navarra y aquí tenemos una lista de dónde están hechas cada fotografía. Un placer estar aquí y para discutirnos. ¡Gracias!